¡Hola y bienvenidos fans de Leviagames! Soy Leviator y estamos aquí con un generador de agua infinita ¡En Biosho! ¡Vamos a continuar desde donde lo dejamos! ¡Fonten's Helping Hands! ¡Orphanated Sister y Hogar para el Pobre! ¡Qué guay! ¿Había pobres en Raptor? ¿Por qué había pobres en Raptor? Me refiero a ser una utopía tan perfecta porque había pobres en Raptor ¿Cómo podía verlo? ¡No puedo recoger nitrógeno líquido! Vale, vale, vale ¿Otro Big Daddy? Pero si hace nada hemos oído a uno Lo hemos matado En el episodio anterior matamos a uno No es por ahí, por donde hay algo así Por aquí, por aquí, por aquí Dios, es que si no lo ves en el mapa En fin En fin Espera, a lo mejor puedo subirme ahí No 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 puede Pero tiene que ser por allí Incluso a kilómetros bajo el mapa Incluso a kilómetros bajo el mapa En fin Te mataré ¡Hala! ¡A pasar! Tiene que ser por aquí Nos hemos alejado de ti Vale Vale, pero por allí no hay nada Lo llevé por ti, padre Es lo que te gusta Doctor Shuchong Doctor Shuchong, francamente Su propuesta me deja mudo de asocio Si modificáramos la estructura De nuestra línea comercial de plásmidos Como propone Para que hagan vulnerable al usuario A la sujeción mental por medio de feromonas ¿No seríamos entonces capaces De controlar efectivamente Los actos de los ciudadanos de Rapture? La libre voluntad es el pilar de esta ciudad La idea de sacrificarla es repugnante No obstante Es cierto que corren tiempos de guerra Si Atlas y sus bandidos consiguen lo que se proponen ¿No nos convertirán en esclavos? ¿Y qué será entonces de la libre voluntad? Los tiempos desesperados exigen medidas desesperadas ¿Has visto? ¿Has visto? Uy, las abejas ¿Has visto? O sea, atentos a lo que ha dicho, eh Espera un momento Un momento, un momento, un momento Muy, muy importante lo que ha dicho Eh... Suchon consigue un método Para controlar a la gente Controlar la mente de la gente Por plásmido, por genética, como sea Suchon consigue controlar a la gente Y Ryan dice O sea, si haces eso Te vas a cargar la base de Rapture Que es la libre voluntad Dice, sin embargo Es posible que se pueda hacer una excepción Porque no... Porque así ganamos la guerra Y tal O sea, Ryan falla a su principio para ganar la guerra La guerra le hace perder el principio Me vengaré de ti Mola un huevo O sea, controlar la mente de un usuario Y así dirigir Rapture Pero claro, para ello tiene que sacrificar La base, perdón La base de... La base de... De Rapture Que es pensar libremente Hola Ay... Oh, abejas Vale, hay que coger... Muestra de encima Dios Ya ves ¿No? Vale, hay que... Hay que recoger... Mierda esa de las cosas Pero me están picando un huevo ¿Me matan? ¿Ya las tengo todas? Vale, ya... Parece que las tengo todas ¿No puedo salir? ¡Ábranme! ¡Ábranme! ¡Ábranme la puerta! Pues algo es por ahí, ¿no? ¿Es por el humo? Vale, ya está, ya está, ya está... Ya está, ya está, ya está... Vale, 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 vale... No ha pasado nada... Seguris ¿Por qué llevan esas máscaras? Quizá una parte de ellos recuerde cómo eran... Qué aspecto tenían... Y se avergüezan... Jojo Espera, espera, colega... Espera, espera... Espera, espera, espera... ¡Quitaaa! Pero me ha pillado, ¿no? Espera, 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 espera ¿Me voy a tirar? A ver, me ha comprado con el dado Que te venga ya a pasar, hombre Vale, tenemos un montón de cosas A pasar A pasar, ¿dónde salen? Generación infinita Me voy a ir la publicidad, tío, si empecé ¡Emery! ¡No, estamos usando los peforantes! Como un cáncer benigno Que destruye las células originales Y las sustituye por versiones madre inestables Aunque esta misma inestabilidad Es lo que le otorga sus increíbles propiedades También es lo que provoca los daños cosméticos y mentales Necesitas cada vez más Adam simplemente para mantener la corriente a raya Desde un punto de vista médico, esto es catastrófico Y desde un punto de vista empresarial, bueno, Fontaine le dé posibilidades Las niñas deben permanecer funcionales para producir Adam de forma efectiva Esperaba poder sumirlas en un estado vegetativo para que fueran más manejables Me siento muy incómoda a su alrededor Aún con esas cosas implantadas en sus barrigas, siguen siendo niñas Todos los fotógrafos de la investigación quieren jugar con ventaja Y cantan A veces me miran y no paran A veces sonríe Tienes ya todos los componentes del vector Lázaro Y eso sí, será mejor que vayas a un terminal U-Invent Luego vuelve al laboratorio de la ANFOR Ah, ya tengo todos los hospedos Espera, hombre Que pesados que soy Cago en tal Vale, hay que ir a un terminal U-Invent Que es la... Sí, bueno, sí, el terminal U-Invent No tiene más Vale No, esto es un banco de... Dic, tiri Como mola Esta musiquilla Que no, que Raptor está a un auge Estamos genial Y a la musiquita No hay ningún Big Daddy por aquí Escucha Escucha ¿Es esto lo que quieres? Pero bien Hombre, ya A ver, estoy cogiendo todavía agua estirada Pero ya no es necesaria Si lo pirateo Me dará Botiquines Me cura Ah, baja el precio Y me cago en Ah, que te da botiquines Duele solo con respirar ¿Has ido a alguien travieso? Puta madre Ah, vale Por ahí Aquí no hay nada, realmente Por mío de acero Tío, estoy mirando el mapa cada dos segundos Me hacen golpear Me hacen golpear todo lo que veo Me hacen golpear ¿Qué haces? 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 Tío ¿Me estáis? ¿Qué estáis tú, locos? Vale, este es el terminal U-Invent Vector Lázaro Apiáte ahora Y... Proyectiles ¿Y ahora qué? Por como suena ese terminal Diría que eres el orgulloso papá De un vector Lázaro 9 Ahora tienes que meter el vector En un chispe llamado Control Central de Nebulización Entonces todo irá como la seda ¡Papá! ¡Papá! ¡Calla! ¿Podéis venir a por mí? ¡Uf! Lagazo ¡Aquí tienes! Mi viaje a Rapture Fue mi segundo éxodo En 1929 Tío, está el Big Daddy Lo he oído Un país que había cambiado El despotismo por Locura Se equivocaban La revolución Magistra Simplemente cambió Una mentira por otra En lugar de que Un hombre El par Fuera el dueño Del trabajo de todos Todos ¡Maldito ser! ¡Aaah! ¡Aaah! El fondo El océano Es Nuestro Pero también puede ser Un lugar peligroso Cualquier vocera es mala Informa inmediatamente De que alguien No tenga explotación La fortaleza De que no tenga explotación Te juro Que he oído Un Big Daddy La fuerza De su propia voluntad Vámonos Está aquí ¿Por qué me has abandonado? Ahí está 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 Orfanato Lidl Sisters En estos tiempos difíciles Dale a tu vida La vida que se merece Alojamiento y educación gratuitos Al fin y al cabo Los niños son el futuro El futuro de Rapture A ver si un tiro ¿Has llamado? No, no he llamado Te digo A ver si ha llamado No Venga, tío Oh, real de agua Quiero tu mierda Tú no te des prisa Tú ve a la tuya ¿Eso es un botiquín? Una barrida de la jefe Prisa, por favor ¿Cómo se te ocurre? ¿Has visto cómo tembla el suelo Cuando camina el bicho este? ¿O lo tiene que pesar? No, no me queda más granada La granada era aquí, ¿no? Venga, tronco Por favor No Me he ido, me he ido, me he ido Me he ido, me he ido Me he ido, me he ido ¿Hay niña? No me das que no hay niña No me das que no hay niña Me cago en No, que me ha tirado una Me ha tirado una bomba Loco de la cabeza La culpa es tuya Por no traerme niñas Entonces será que no había más En este mapa Pues no habría más Porque me lo habría avisado Me habría dicho ¿Te has dejado Big Dadis? Está bien, está bien ¿Hemos salvado a una? ¿O fue directamente en Arcadia? Digo, en la zona esta O fue en Arcadia No me acuerdo ¿Cuántos episodios hemos hecho en Arcadia? Me cago en tal Hasta el Adam no se podía domesticar A un niño más que la Hasta el Adam No se podía domesticar A un niño más que a una boa constrictor ¿Cuándo? Domesticaban gente No te resistas a lo inevitable Pronto te quedarás sin oxígeno Entonces simplemente te quedarás dormido Paso de todo el mundo Me dais todos igual La 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 Me dais mucho igual Perdiste No me importáis una mierda Yo voy a la mía La 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 Yo voy a la mía a la mía supongo que habrá que llevar el vector lázaro a la a la quinta de espíritu de un toque ahí pero en realidad el objeto más roto es el este venga hombre venga hombre no tío no hay andáis escasos de niñas tío que ha pasado que os pasa con las crías no puede saltar en la que dice oye es que hace esta no es la doctora esa escucha ese maldito trasto gorgotear y chirriar ¿cuánto va a ser más? un ratillo parece que la muerte de Julie no te ha servido de lección quizá esto sea suficiente hay que esperar ryan te ha pillado será mejor volver a la entrada del laboratorio y cerrar la hermética correr podría ser el único modo de mantener fuera los splicers van a venir muchos ¿qué es lo que? ¿a quién es el jefe? tío me da miedo no me toques ¿dónde vamos? huye los de tu cagaña solo espero que haya resultado una noche divertida aficionado puto aficionado no había un plan mío para hacer al big daddy de mi parte ¿por dónde ha venido? espera por ahí feo he pegado por no darme niña corre mentira no me lo has enviado no me cabe dinero cartera llena cartera llena dice vale a lo mejor ha sido una mala idea listo listo no ya pasa de mi matad al parásito no puedo llevar nada tío ¿qué hago? manga vamos de una vez que asco hay 90 dólares ahí dentro no sabía que había un límite de dinero ¿por qué tarda tanto? uuuh vea vamos a hablar minas de promedio uuuh uuuh curación vas a morir aquí ahora parásito corre es un procedimiento estándar ya ves que mal ha salido todo eres un inútil no eres nada espero viene el resultado en la noche a mí ya ¿qué? estás infectado lleno de enfermedades ojo ojo que no mantena raya mantena raya las fuerzas de raya vale 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 hay que mantener a raya las fuerzas de raya no hay una tienda por aquí que mucho dinero velo es una Tío, me he comprado ya botiquines. Espera. Sí, sí que hay una tienda aquí. ¿No? ¿Mapa? Ahí dentro no se puede estar. Lo he bugueado. Aquí, leche. Vale, vale. Ya me he quedado sin dinero. Ya puedo coger otra de dinero. La gente como tú no llegaréis nunca a nada. ¡Va a callar, hombre! ¡Va a callar, puto! ¡Que nadie haré, puro! ¡Hombre, ya! ¡Qué pesado que soy! Espero que haya resultado una noche divertida. Mi suerte es que he matado al Digda. A lo mejor no tendría que lo matado y él me habría ayudado. La caja es instaladora. La caja es instaladora. La caja es instaladora. La caja es instaladora. ¿Por qué no? Sígueme. ¡Va a callar! Ahí. Ya está. ¿Qué ha sido eso? ¿Está listo el vector? ¿A qué esperas? ¡Dé al maldito interruptor! ¿Dónde solo hay que cerrar a su base? ¡No! Vale, 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 corre, 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 corre. ¡Ah! Pero el interruptor está aquí, en lo de la señora. Vale, vale, vale. ¡Vale, vale, vale! ¡Que le doy, que le doy, que le doy, que le doy, que le doy! ¡Aaah! ¡Ahí está! ¡El botón! Ahí está el botón. ¡Oh! ¡Síii! ¡Bien hecho, chico! Respira hondo y disfruta. ¡Oh! Y luego dirígete a las colinas ondulantes y después a la batisfera. ¿Qué va? La siguiente parada es la caza de raya. Es la hora de la sangre. ¡Síii! La hora de la sangre. No para de decirme lo que tengo que hacer. La verdad. La verdad es que el lanzamiento es bastante absurdo. Estás visitando a tus primos. Apareces en una ciudad y de pronto te conviertas en un super asesino a sueldo. ¡Calla, hombre! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tienes que hacer con 90 dólares? No sé. No haber bajado en la batisfera. Bueno, no podías. ¡Eh! ¡Ahora te va a ver aquí 90 dólares! ¡Síii! ¡Venga! ¡Uh! Tenía tres jeringuas de EVE y tres botiquines. ¡Ahora! ¡Es un mal trimestre! ¡Nada más! ¡El mercado se recuperará todo! ¡¿Eh?! ¡Aficionado, puto aficionado! ¡El pato! ¡Qué fuerte estaba ese, ¿no? Venga, que por fin salimos la maldita Arcadia. ¿Cómo es que exhibes tanta resistencia a los métodos tradicionales de separar a un hombre de su alma? No eres de la CIA, ¿verdad? Perteneces a Atlas. Seis, ocho, cucalacha que no logro exterminar. No te preocupes. Es el simple cuestión de tiempo que acabo encontrando el veneno adecuado. Yo no me descoala, que yo no soy de nadie. Dice todo el rato si soy de... ¡Eh! ¡Un regalo! Ya ves, los autores. ¿Qué hizo con él? Lo he enviado en re-invención. No creo en Dios. En ningún hombre invisible en el cielo. Pero hay algo más poderoso que cada uno de nosotros. Una combinación de nuestros esfuerzos. Una gran cadena de la industria que nos une. A teoría era obvio que eras. Pero únicamente cuando luchamos en nuestro propio interés, la cadena tira de la sociedad en la dirección correcta. La cadena es demasiado poderosa. Y demasiado misteriosa para... Habla de la cadena. Nada, hay mucho. Por supuesto, los chicos de los laboratorios de Ryan pueden hacerlo a prueba de piratas, pero eso no significa que vayamos a piratearlo. Pablo Navarro. Ahí super español, güey. Los españoles somos unas piratitas. No más. Qué bueno. Casi has llegado. Más adelante está la batisfera que te llevará hasta Ryan. Uh. Bueno. Pues lo vamos a dejar por aquí. Le he entregado las llaves de Ford Frolic a un tal Sander Cohen. Cohen es un artista según algunos. Hay que hacer todo eso. Yo opino que está para que lo encierren. He visto todo tipo de asesinos. Bichos raros y rufiados. Sander Cohen. Tú eres lo técnico. Un psicópatas. Bueno, sí. Que está loco. Bueno, pues lo vamos a ir dejando por aquí. Así que un saludo a todos y en el siguiente episodio mataremos. ¿Mataremos a Ryan? Digo yo. No. Así que nada. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.